Social Shopping Social Shopping a día de hoy tiene varias denominaciones Social Shopping, ventas sociales e-commerce social, al final de lo que se trata es de una nueva tipología de venta online que se caracteriza por lo que es la interacción entre el comercio electrónico y las redes sociales para promocionar como una plataforma o como un medio de promoción de esta venta social El punto de vista a estos sitios les encantan los medios sociales especialmente Facebook pero sobre todo a nivel publicitario como soporte publicitario funciona muy bien incluso la canción del joven que hace El punto de vista El punto de vista El punto de vista El punto de vista es mucho más en e-mail marketing que en Facebook El punto de vista La dreadilla La dreadilla El punto de vista A partir de lauscita La trena o la Knights La entrepres La trena El no El centro El 유� carnival La auctione El烏 de la courto No, 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 no No, no, no No, no, no